¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, hoy voy a participar en los Montes de Vitoria. Los Montes de Vitoria es una prueba que se alterna con el Irondiak. El Irondiak es uno de los ultras más conocidos que hay aquí en Euskadi. En el caso de los Montes de Vitoria es una prueba de 62 km de distancia y unos 2.900 metros de desnivel. Yo creo, viendo el perfil y demás, que no es una prueba exageradamente exigente. Aunque bueno, al final hay que tenerle respeto, como a todos los ultras, porque es una distancia larga en la que al final la fatiga va pasando y la cabeza es algo fundamental en este tipo de carreras. Creo que no es tan duro como otros que he hecho, así que espero que vaya bien. Aunque bueno, eso es algo que no puedo adelantar hasta que no estemos en faena y veamos cómo nos encontramos realmente. Hay que decir que hace cosa de un mes o así hice el Euskadi Recomendia Ronca. La verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Era un ultra de 67 km con bastante más dureza que este. Y la verdad que fui bien, me corté bien de patas, o sea, lo disfruté un montón. Lo malo fue que tuvimos una quilomotoraje muy mala, con nieve, con granizo, con niebla. Así que hoy por suerte no nos va a hacer eso. Así que espero que se reduzca a disfrutar y quitar toda la parte meteorológica que en la última carrera se hizo que me retirara porque estaba ya casi en hipotermia. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a coger el autobús que nos lleva a Jauri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos pasado a la mitad, de momento los patas van bien, el ritmo está yendo mejor de lo que yo esperaba Y nos estamos encontrando un día bastante bueno para correr, de momento no hace mucho calor Hemos encontrado un poco de barro, pero tampoco demasiado, así que bueno, a seguir para adelante tipitapa, que esto va de cine Bueno, últimos 12 kilómetros, y hay que decir que le he dado la vuelta a un momento en el que iba bastante mal, eh O sea, tiene una crisis gorda sobre el 45 así, que me ha dado una pájara Pero bueno, al final estos dos ultras es como un tobogán, ¿no? Hay ratos que vas eufórico perdido, y hay ratos en los que vas, o llorando de alegría, o vas de bajón Y bueno, ahí, hemos ido tipitapa, tipitapa para adelante, y iremos a la vuelta Y era hoy eufórico perdido, ya nada, últimas tres subidas, y estamos en meta Vaya con los últimos 10 kilómetros de la carrera, está lleno de tachuelas, con algunas cuestas de aupas, eh O sea, es un rompe piernas terrible, y bueno, pues hay que pasarlo, ¿qué le vamos a hacer? Así que con paciencia, seguimos corriendo los bajas eurianos, y la subida pues, tipitapa Poco a poco para arriba, y ya está, así que bueno, ya casi casi estamos, me faltarán ya 6 o así Así que, enseguida meta, iremos contándolo por estar, porque encima le había dicho a mi pareja Que iba a hacerlo en, en, entre 10 y 12 horas, y creo que voy a bajar de las 10, así que mejor ir posible Ahora, vamos a seguir para adelante ¡Suscríbete al canal!